Yo creo que Viviana Núñez está desesperada por resucitar. Está desesperada por resucitar. Después de un largo tiempo completamente alejada de las pantallas, Viviana Núñez volvió a aparecer ante los medios y fue precisamente en el late de Canal 13, Sigamos de Largo, donde una vez más tiró toda su artillería pesada en contra de su archienemiga, Raquel Argandoña. Y es que a raíz de un veleidoso juego, le tocó definir a la panelista del matinal de este mismo canal. Chuta, me cuesta. Diría perseverancia. Una mujer bastante perseverante en todos los aspectos, tanto profesional como personal. Perseverante en su estilo. Ha pasado tantas cosas. Ha corrido mucha agua debajo del puente. No se acabó. Fueron incidentes que fueron. Por lo tanto, nunca se van a ahorrar. Pero ha sido perseverante en su carrera, en su forma, en su estilo, como sea perseverante, esa forma. Ella ha sido muy perseverante en demostrar una falsa sinceridad. Porque es la mujer más mentirosa que conozco en el mundo. Es que es heavy cuando te saben cosas. Es heavy cuando te saben cosas. ¿Cachai? Entonces, cuando la vivían en un es, tiene un tejado de vidrio muy delgado. Tiene un tejado de vidrio muy delgado. Entonces, le saben muchas cosas. Mi mamá es seca para saber cosas de todo el mundo. Como era de esperarse, con estas palabras, la ex animadora de TV dejó la grande. Pero como la raca no está sola, fue su propia hija quien sacó las garras y salió en su defensa. Y déjenme decirles que el calderón sí que no se guardó nada. Mi mamá puede tener muchas cosas. La gente sabe que de repente no es muy amorosa. O quizás no es moneditadora o no le cae bien a todo el mundo. Pero de mentirosa sí que no tiene fama. Entonces, siento que se cae la acusación por sí sola. Es como, la podría tratar un millón de cosas. Pero de mentirosa la gente sabe que mi mamá es de las que de hecho se meten. El 90% de los problemas en que se mete es por honesta. Entonces, como que siento que no le cae el poncho. No sé a ustedes, chiquillas, pero yo al menos encuentro que es súper feo lo que le hicieron a Raquel Argandoña. Permitir que en su propia casa televisiva la ningunen. Creo que eso no le debe haber caído muy bien. Esas como susceptibilidades quizás las podría tener yo a mi lado. Cuando uno está más chico en televisión, por decirlo así. Pero mi mamá ya tiene años de circo y creo que ya está por sobre todas esas mini rencillas. Está pulida. Está pulida, ya tiene cuero chancho. Bueno, pero si de rencilla se trata, esta sí que lleva años en la farándula. Para las que no se acuerdan mucho, les cuento que surgió en el año 1981. Cuando ambas iniciaban su carrera en la pantalla chica. Fue ahí cuando un enredo de faldas las enemistó de por vida. Incluso Viviana Núñez acusó a la raca de haberle levantado al menos dos pololos. ¿Tenía ejercicio de respiración? Raquel Argandoña. Sí, tenía que ser la primera. 40 segundos desde ahora. Ya, responde Viviana Núñez. ¿Tenía ejercicio de respiración? Mira, y con lenguaje de señas. Me encantó esto. No va a decir nada. Esto es muy raro. Primera vez que una persona responde con lenguaje de señas. Evidentemente, esta polémica está lejos de acabar. Pero es inevitable pensar. ¿Qué pensará de todo esto Raquel Argandoña? ¿Deberá Viviana Núñez esperar las represalias? En este minuto tiene la suerte de que mi mamá está muy bien posicionada en su pega. Está viajando en ese libro de mí, del cacho de tenerme en la casa. Entonces, está como súper con buenas energías. Tuvo suerte de no esperar la represalias. Sí, como que siento que a mi mamá no le va a importar en este minuto. Como que la va a dejar pasar como quien era ya. ¿Cachai? Como que no le suma en este minuto pelear con ella. Como que no le suma en este minuto pelear con ella. Tienen un end de vol. Ya, señores, estamos con un tuit que quiero que me lea Michael Rolton. Vamos a leer. Michelle. Michelle. Llegó intrusos. Viviana nunca le perdonará a Raquel que le comiera la color, dice Candida Aguatero. En una fiesta, Viviana entró a la cocina y encontró a Raquel pinchando con su marido. Mire, Candida Aguatero, que le mandaba un beso, nos refresca la memoria con esta historia que es un secreto a voces. De hecho, por eso la nota hablaba de que Viviana acusa a Raquel de haberle robado dos hombres. A mí me parece que acá nadie le roba nada a nadie. Acá si el hombre quiso cambiar a Viviana Núñez por Raquel Arcandoña, el tipo estaba en sus facultades, lo hizo por su propio gusto, no es solamente culpa de Raquel Arcandoña. Un detalle me llama la atención. ¿Qué le llama? ¿Cuál? Muchos episodios de Viviana contra Raquel Arcandoña. Y todos estos episodios los parte siempre Viviana Núñez. Entonces, cada vez que ella va a la televisión, termina, porque le preguntan, efectivamente, pero ella podría decir, no voy a hablar de ese tema, termina hablando de Raquel Arcandoña. Entonces, siento que Raquel está tan superada con el tema de Viviana Núñez. Y a Viviana Núñez la noto tan todavía pegada en el asunto de Raquel Arcandoña. Yo sé que la defensa de que él a lo mejor no es la más correcta en ciertos términos que empieza como a pseudo amenazar a Viviana. Sí, empiezan con esa risita del este tanto. Claro, pero cuando a un hijo le tocan a su mamá, como en este caso, yo creo que tiene toda la razón que él de sacar las garras de esa forma. Y tiene razón también Viviana a lo mejor en no superar algo que a ella le dolió. No tengo idea. Ya, pero superalo, le han pasado 30 años. O sea, francamente, eso demuestra que la señora no es muy evolucionada que digamos. Entonces, no, yo también tengo que hacer un mea culpa. Yo creo que Raquel Arcandoña es todo lo que Viviana Núñez no es. Yo creo que es una mujer salerosa, viva. Yo creo que Viviana Núñez es un poco, no sé, como que de ahí. ¿Era por eso que es fuera de la tele? Sí, obviamente, sí hay que reinventarse la vida. Y otra cosa, no encuentro toda la razón a la que él, a mí me tocan a mi mamá, olvídate, me tocan cualquier familiar. A mi hijo, a mi mamá. Pucha, no me busqué si no me quería encontrar. Oye, pero no, ¿será que es todo lo contrario, Ale? ¿En qué sentido? Que no le, que a Viviana, primero que yo la tengo muy vigente, trabaja muchísimo en animaciones, en los casinos, en eventos, está muy enfocada en todas esas cosas y gana mucho. Muy bien, no estará tanto en televisión, eso es verdad. No, pero estamos hablando de televisión, estamos hablando de, obviamente, la gente puede hacer otras cosas. Pero, pero, a ver, o sea, yo creo que no le conviene a Viviana superar este episodio. A ver, ¿por qué? Y claro, porque siempre es bueno tener una enemiga televisiva y que la historia nunca jamás sea superada. Porque en el fondo las doce se alimentan, en el fondo empiezan a generar nuevamente que hablen de ellas. Es como una estrategia, una estrategia publicitaria, entonces. Yo creo que en el fondo, que no es que sea una mujer que no lo supera, yo creo que es muy vivita y le conviene siempre seguir en el fondo con esa enemistad con Raquel. Interesante, a lo mejor aprendió de su paso por la farándula, recordemos que ella hace mucho tiempo, mira quién habla. Exactamente, yo entiendo lo que dice la Claudia, porque obviamente para construir una historia tiene que haber un antagonista. Es importante que exista un conflicto, una pelea. Pero a mí me dio la impresión, viendo el programa, que le salió el comentario de desde la guata. No lo pensó, dice. Ella estaba agarrando papeles, no, es que es perseverante, tratando de como aguantarse así como, es perseverante en su trabajo, es perseverante de la cara de Gandoña. Y de repente cuando la otra persona, la otra persona, la Marcela Zabal, que está ahí en el estudio, dice, honesta, y dice, es lo más mentirosa. O sea, en el fondo le salió como del alma. Y con respecto a lo que dice que el calderón, me parece, bueno, yo que ya saqué un magíster en todas estas cosas del espectáculo y de las farándulas, y me he dado cuenta que los tongos se construyen desde los verosímiles. O sea, son cosas que tienen que ser creíbles, que tengan que ver con la historia de la persona, ¿cierto? Y lo que dice que el calderón, que también tiene mucha experiencia en este mundo del espectáculo, es que es poco creíble decirle mentirosa a Raquel, porque todos los conflictos y la historia por la cual la conocemos, es que es confrontacional, que no se guarda nada y que no tiene pelos en la lengua. Entonces, obviamente, si quiere hacer un ataque y una estrategia comunicacional para generar un conflicto, no me parece la mejor estrategia, porque claramente no es verosímil. O sea, para la historia y la trayectoria de Raquel no se cree eso. ¿Roberto? A ver, yo creo que donde se equivoca a Viviana, en particular, es cuando dice que Raquel miente. Yo creo que Raquel en varias ocasiones ha tenido ciertos problemas en distintos medios donde ha trabajado por decir lo que piensa. Y por no mentir, básicamente, lo de que él me parece, obviamente, que iba a ser así. Esa familia siempre se defiende y en este yo también estoy con Raquel. Es como bien decía la Cata, bueno, te toca a uno de los tuyos injustamente, sin que el otro haya, que se entienda bien, ladrado. ¿Por qué? Pues a pito de que, nada, Viviana Núñez se ve tan bonita, se ve tan contenta. ¿Por qué hace esto? Pero miren el duplex, por favor. Estamos hablando, yo creo que igual ahí estamos haciendo mala onda, porque la de Viviana es más antigua yo creo que la de Raquel. Pero se ve preciosa. Las dos se ve muy guapas. Es que yo pienso que las dos son súper guapas. ¿Quieren las estrellas de los ochenta? Pero perdona, es que yo creo que a Viviana no le conviene revivir todo el rato esta cuestión. Y trabaja con eventos, y trabaja con empresas, porque ella tiene una imagen como de señora compuesta, perfectita. Esto la saca esa imagen. Entonces, si es una estrategia, me parece pésima estrategia. Y yo solo quiero recordar que Raquel Arcandoña, a fines de los setenta, estamos hablando de que ella ya era una diva de la televisión. Fines de los setenta. ¡Guau! Nosotras estábamos naciendo en chiquillas. ¿Sí? Y ella llamaba en la tele Yago. Yo no estaba emocionada. Imagínense. Mariela. A mí me parece tan entretenido, porque creo que tienen que saberse las dos una cantidad de cosas, historias. Que ahí sí. Ojalá que algún día alguien la escriba, por supuesto. No sé, que alguien la cuente, porque de verdad que sería muy entretenido. ¿Cómo se le va a ocurrir a alguien a esa historia? Claro, ¿cómo se le va a ocurrir a alguien a esa historia? Pero ¿sabes qué? Yo la verdad es que encuentro un pelín patético que Viviana Núñez aparezca cada cierto tiempo hablando mal de Raquel Arcandoña a pito de nada. O sea, de verdad que yo creo que ya va la primera, la segunda, qué sé yo. Ya cuando ella estaba en Mira Quién Habla, de repente le sacaron a Raquel, pero ha pasado tanto tiempo. 40 años. Desde que Viviana quizá participó por última vez en otro programa, en donde también le recuerda. Está bien, yo entiendo que el recurso es recordarle a Raquel para sacar algo sabroso, pero si no va a contar algo concreto. Decir que la Raquel Arcandoña es mentirosa es una niñería. La verdad que de verdad que no entiendo. Aparte, ¿sabes qué? ¿Qué? 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 Ya estoy, pero hoy. Yo estaba diciendo que había un tema ahí entre Quién y Viviana, que Viviana había dicho que no le gustaba como no era. O sea, no era. No era lo que yo quería. No era lo que yo quería. Eso no fue a pito de nada. Porque en The Voice, hace un par de años atrás estuvo participando el hijo de Viviana. Resulta que a el niño lo invitaron a un programa y le dijeron, no, es que sí que ya del espectáculo te gusta. Y él dijo, ay, sí, Denny Rosen está bonita, no sé qué, pero me gusta mucho más la Quién, la encuentro mucho más bonita. Y le preguntaron a la Viviana, ¿qué le parecería la Quién como no era? Imagínate. Imagínate las vueltas de la vida que estos cabros más adelante están por hoy. ¿Te imaginas? ¿Qué habían tenido? ¡Oh, eso! ¡Oh, no! ¿Por qué le va a hacer la vida imposible? Pero mira la pobre. Pero bien es puta de familia. Tanto, dicen que la rivalidad, antes de la cuestión del marido, yo voy a ser súper honesta, venía ya de TVN. No sé si ustedes habían escuchado su historia alguna vez. Que resulta que la Raquel se va de viaje a ver a buscar al Eliseo y dijo que si iba a ser en inglés, una mentira, se fue a buscar al Eliseo a Londres, ¿no es cierto? Ya, entonces la Viviana entró a TVN y como que le empezó, que es profesional en realidad, porque ella como que le empezó a quitar toda la fama que tenía Raquel. O sea, el mismo tiempo fue Paulina Nín, Viviana Núñez y Raquel. Sí, con las tres odiadas. Como la Poli Piccoli con la Daniela Nicolás. Hay algo, claro, porque con Paulina Nín, si no me equivoco, era por la lectura de noticias. Y con Viviana entonces era como el mundo del espectáculo, porque tenía un programa de patinaje, una cosa así era. O sea, ahí lo otro que yo encuentro bien feo, y acá voy a poner un mini paréntesis, y yo no sé si a Raquel Arcandoña le molestará o si irá a reclamar. Pero a mí me parece súper feo que en las pantallas de tu propio canal le pasen un lugar a otra persona para tratarte de mentirosa. ¡Ah! ¡Estás bien! ¡Tienes razón! Perdón, a mí me parece horrible que además no hayan dicho algo en ese minuto, porque alguien me podría decir, pero ¿cómo los animadores van a saber? ¿Cómo no sabían los animadores? No tenían cómo saber. Pero ¿y por qué no podían reaccionar? Además, para que ustedes sepan que ese es un programa, muchas gracias Mariela Preciosa. ¡Grabado! Yo no sabía. Entonces me parece... Mariela Preciosa, me acuerdo a las 2 de la mañana que tiene el programa y es grabado. Y es grabado. ¡Qué desgracia! Entonces, perdón gente de Canal 13, pero yo fuera Raquel Arcandoña, en este momento estoy reclamando en la oficina de los jefes. Que le pasen pantalla para tratarme, o sea, armo la casa de eso mismo, para permitir, porque permiten que mi máximo enemigo vaya y me trate como el tipo más mentiroso de la vida. Se cayó ahí Canal 13, pero los quiero mucho igual. ¿A los que lo mejor también a la Raquel le sirve la estrategia o no, Claudia? Pero por supuesto, y además esto me recuerda a Pamela Díaz, Carola de Moras. Exactamente lo mismo, con la diferencia de que hoy en día no te van a echar de un canal porque la otra tiene un programa que es exitoso. Y lo mismo pasó con Pamela y Carola. La otra fue a reclamar y a decirle y a pedir la cabeza de la Pamela. Y bueno, y ahí quedó la cosa, o sea, de verdad... No le sirvió de mucho. No, pues, o sea, ahora, yo considero que la Viviana Núñez tiene todo el derecho a decir que para ella Raquel es una mentirosa. Porque quizás la historia que tiene Viviana con Raquel y el episodio de los dos hombres, quizás Raquel... Sí, eran dos. Yo no la puedo recordar porque yo al lado de ella soy una nena, una bebé. Eso es verdad. Entonces, pero quizás para Viviana Raquel nunca contó la verdad de ese episodio. Entonces, para ella sí es una mentirosa. Entonces, yo no puedo sentarme y decir, oye, fue agresiva con Raquel. No, ella en el minuto que la otra persona, después de piropiarla, yo creo que en su forma de verlo muy objetivamente, ella, cuando le dicen honesta, ella dice, no, pero porque es su experiencia con Raquel. Es su... Claude, tú dices, es perseverante a su forma. A mí me parece que más que buena onda le está baleando los padres. Ya, pero ahí en la nota había un estudio, ¿ah? Entiendo, ¿no? Cuando había una mentira verdadera hizo lo mismo, era como no voy a hablar, no voy a hablar y así. Sí, pero terminó haciendo cosas. Claro, el presidente sale también. Oye, yo no estoy de acuerdo con Michael Roldán. ¿En qué sentido? Porque dice que hay responsabilidad en cuanto al equipo de que yo era una persona que puede atacar a Raquel Agandón, que es parte de su canal. Yo no siento que existe una responsabilidad, ¿sabes por qué? Primero, porque ¿cómo vas a poder predecir que Diana Núñez ataca a Raquel? Segundo, ya, si la ataca, perfecto. Que puede pasar porque tienen conflictos, perfecto. Si la ataca, Raquel Agandón es un personaje que se ha posicionado por ser confrontacional y por ir al choque. O sea, este comentario de Diana Núñez es como pasarle una lanita al gato. O sea, va a empezar a jugar, a jugar, a jugar, se va a entretener un rato. O sea, yo creo que Raquel Agandón va a estar súper contenta con este comentario y va a jugar y lo a pasar recho. Pero Nati, solo para que se entienda muy breve, perdónale. Yo no digo que no inviten a Diana Núñez. Yo digo que si invitan a una persona a un programa de ese canal... No, pregúntale por Raquel. Pero si termina diciendo que tu activo, tu rostro del canal es la persona más mentirosa del mundo, yo espero que los animadores reaccionen y defiendan a Raquel. Si vienen a Olas Chile a tratarme a mí del tipo más falso del mundo y más mentiroso, yo espero que la Julia y Eduardo digan que tienen razón, pero ya no lo prometen públicamente. Pero esa defensa, yo no digo que no la inviten. No, ¿sabes por qué no? Porque es una estrategia. ¿Por qué, Cata? Porque claramente necesitan más rating. Entonces, ¿saben que el día siguiente la gente va a decir ¿y qué le va a contestar Raquel en el bienvenido? Pero lo usaron. Es una estrategia. Lo usaron en el bienvenido. Ahora lo van a usar porque... Pero mira, estoy hablando con Dios. Ay, claro que le gusta hablar con Dios. ¿A usted? Hola, Dios. ¿Cómo estás? Hola, Dios. Póngale a la camilla, Roberto. Hola. Y me dice... Hola, Dios. Mira lo que me pone. Lo cual me le da. Adiós. O la carta del 2019, no así como Michael Rodin. Que hoy día... Que el mundo pega por pantalla. ¿Cómo es la cuestión? Que hoy día... El mismo Dios que dijo que el panel era perfecto sin mí. El mismo. Ay, me cae mal ese Dios. Que hoy día... Está hablando mucho. Que baje un poco las revoluciones. Dios. Dios. Yo le digo... Por la boca o en el pez. Yo le digo... Estoy muy de acuerdo contigo, pero Michael dice que él estaría muy enojado porque este programa era grabado. ¿Qué fue lo que pasó? Raquel Arcantoña ha tocado las oficinas de Dios para decir... ¡Qué buena pregunta! No estoy de acuerdo con esto. ¡Qué buena pregunta! ¡Buena pregunta! Alguien de mis bienvenidos quizás dijo... ¿Sabís que yo iré a defender a Raquel Arcantoña? Tocó la oficina para saber qué es lo que había pasado y qué creen que había pasado. ¿Qué creen? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué bacho? Le digo Viviana Núñez... ¿Ya? ...que independiente de su estrategia, de cómo ella quizás se maneja... ...porque estoy muy de acuerdo con lo que han dicho, que en el fondo hace polémica a través del nombre de Raquel Arcantoña? Raquel Arcantoña no está ni ahí. Ni siquiera ha ido a alejar, ni siquiera ha tocado una puerta, ni siquiera le ha preguntado al Michael Roldán... ...a Hugo Valencia, no le ha preguntado a nadie. Es que esa es la mejor estrategia. Le da lo mismo. De estar clínico. Por ahora... Eso se llama... Deja que los perros ladren. Cuando los perros ladren no hay que pescar. Nada. Cuando esté aburrida le va a responder. Ahora también recordemos que los del matinal deben acostarse bien temprano, capaz que no vean. Pero que año creo que ni está.